¿Cómo están amigos de Espelas y Caballos? Pues ven este 27 de abril, ahora sí que allá por ahora sí que viene siendo Estanzuela, Mezquití de Carmona, San Luis Potosí, andará a las cámaras de Espelas y Caballos en la boda de Adriana y Roberto. A las 2 de la tarde por ahí será la misa de Nuestra Señora de Guadalupe, ahí lo que viene siendo en Estanzuela, Mezquití de Carmona, San Luis Potosí. A las 3 de la tarde por ahí será esa rica comida, donde estará por ahí será la casa de la familia Guerrero, donde por ahí estará tocando la banda La Exclusiva. Y a las 8 de la noche por ahí será bailo con Complemento Norteño. La raza me ocupa el tiempo, ya nos vemos. Próximo 7 de mayo, ya nos vemos. Y pipazo cumbiero. Chola, 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 me sabrosa esto. Es un ritmo tan bueno que debe saber bailar. Paso para el pósito, 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 pósito. Paso para el pósito, 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 pósito. Pues bueno, por ahí andan las cámaras de Espelas y Caballos grabando por primera vez por allá en Estanzuela, Mezquití de Carmona, San Luis Potosí. Todos los contadores invitados y al bailón, oiga, vayanse a bailar, Dios los bendiga mucho. Y a remoros nos alcanzan. ¡Vamos pa' el baile, ya! ¡Vamos pa' el baile!